Muy buenas noches Wendy, para ti, feliz viernes para todos los que nos sintonizan. Hoy ha estado un poquito lluvioso acá en la ciudad de Santo Domingo, pero sin embargo, la lluvia no para la fiesta. Nosotros en estos momentos nos encontramos en la Sala Máximo Áviles Blonda del Palacio de Bellas Artes, donde en solo minutos estará dando inicio el aclamado musical La Era del Rock, bajo la producción del maestro Amaury Sánchez y la dirección general de la destacada directora Indiana Brito. El maestro Amaury Sánchez continúa innovando en la industria del entretenimiento dominicano y esta vez lo hace con este gran espectáculo que resume en clásicos del rock de los años 80, la época dorada de este importante género musical. Como ven, ya las personas están llegando, ocupando sus asientos para disfrutar de este gran espectáculo que sin duda muestra la nueva generación del teatro musical en la República Dominicana. La Era del Rock, que inicia esta noche en la Sala Máximo Áviles Blonda del Palacio de Bellas Artes, continuará mañana sábado y también domingo. Así que aprovechamos para hacer la invitación a todos los que nos sintonicen a esta hora para que, si no pudieron venir hoy, porque ya las boletas se vendieron, puedan venir este fin de semana a disfrutar del musical La Era del Rock, bajo la dirección y producción del maestro Amaury Sánchez. Desde acá, nosotros estaremos compartiendo con todos ustedes las noticias más relevantes en el mundo del entretenimiento. El empresario Santiago Matías, a través de su cuenta de Instagram, anunció que el próximo lunes estará entrevistando al artista boricua Bad Bunny. El encuentro está pautado para este lunes a las 9 de la noche, hora donde siempre realiza su popular programa, a lo Focke Radio Show. En otras noticias, el músico, compositor y guitarrista dominicano del género bachata, conocido popularmente como El Camarón, Elvis Martínez, sorprende a sus fanáticos con una imagen totalmente renovada. Martínez publicó una fotografía en redes sociales, donde se muestra con un nuevo estilo en el cabello muy diferente al corte pompador o toupet, que utilizó por mucho tiempo como sello distintivo de su imagen, renovándose con un look de cabello más corto, una gran barba y hasta la utilizada tendencia de afeitarse líneas en las cejas, recreando un estilo más jovial, atrevido y varonil. En otras noticias, el concurso nacional de belleza Miss República Dominicana Universo escogerá este domingo 5 de mayo a la nueva soberana de la belleza dominicana, quien nos representará en la edición número 73 del Miss Universo, que se llevará a cabo en México 17 años después de que el país latinoamericano fuera el anfitrión. Tras la confirmación de las candidatas al Miss República Dominicana Universo, seguidores del concurso han mencionado los nombres de sus favoritas, en las que se mencionan Comunidad Dominicana y USA, Santiago de los Caballeros, Jarabacoa, Montecristi, El Ceibo, Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Comunidad Dominicana en Japón. Para finalizar, el cantante español Pablo Alborán ha anunciado su retirada temporal de la música para escribir composiciones sin presión y dedicar tiempo a su familia y amigos, según reseñó el popular artista. Alborán aseguró que cree que es importante también descansar, pues ha dedicado mucho tiempo al plano profesional y entiende que es el momento perfecto para disfrutar de tiempo de calidad en el plano personal. Bueno, ya estuvimos escuchando las noticias más actualizadas en el mundo del entretenimiento. Yo me voy a quedar acá, pero le invito a usted a que se vaya a nuestras redes sociales, arroba de Último Minuto Media, para que pueda ver todo lo que va a pasar esta noche en el estreno del musical La Era del Rock, bajo la dirección y la producción del maestro Amaury Sánchez. Yo continuaré acá, le invito a usted a seguir disfrutando de noticias de Último Minuto. Wendy, conecto contigo. Buenas noches. Invitándote, como siempre, a ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web www.deultimominuto.net. Gracias por ver el video.